acá estamos en un compartir en una parte a ver si nos podemos ubicar hay un montón de sillas allá en el techo es un compartir se esta grabando se esta grabando se esta grabando voy a salir sale al aire yo estaba acá porcelero que lo querían cuadrar hay un pata que se puso salsa quien? un pata que no se el grandazo no, vino a la cámara y me dijo me iban todos los del callao asi dijo esta grabado acá yo pensé que hay video que metió fuego yo quería que lo saquen al pata porque esta grabado acá y quien es que fue ese? dupon el alto si un altazo este es un compartir con hermanos de la 26 wow su macho esta bien que fue lo que firmaste? que paso? ha insultado en la cámara ha salido en la cámara el pata se puso atrevido hermanos acá vemos que seguimos al compartir después del partido la 26 es una sola ahí viene carlitos varga minatea césar canales portilla máximo comunismo de las fuerzas armadas tito respeto rodríguez el mio ronald rega barra david montes abelardo vacía pacheco el nero fernández javier ochoa carlitos guerrero navarro carlito navarro porto guerrero guerrero navarro bueno guerrero navarro y acá mi querido fernando máximo comun minorista acuñado barquebolista siento que se mano bueno con el permiso un ratito voy a coger un hito recién pero quiere el mas fresco mas fresco un hito cocajola lo veo hay un responsable del equipo